Ok, hermano, hermano Noé, que dice que un minutito nomás, un minutito, ok, un minutito y todo me lo da a ellos. Bueno, y otra vez aquí, a petición del público y todos son 50 años, que se dicen fácil, pero no son tan fácil, ¿verdad? Así que si les quieren pedir a la pareja que le den un beso, que pidieron el beso para la pareja por los 50 años. Así que, si todo se empieza... ¡Besos! 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 ¡Aquí viene un beso! ¡Muy mal y dos años! Ya, aplausos, aplausos. Correcto, ya está el beso. Hasta me acordé de mi casa. Ya me entré a México con ese beso que se dieron. Ahora sí, mis hermanos, nos complace recibir desde Ciudad Vitoria de Tamaulipas a un grupo asasazo que cada vez que los veo ahí en la televisión, me quedo como dos horas ahí mirándolos porque ellos viajan por todo el mundo. Hace poquito volví en Nueva York, hermano Noé, y luego a la siguiente semana los veo en Acapulco. Yo digo, pues ¿por dónde se vendrían estos tremendos que vinieron tan rápido? Por eso digo que andan por todo el mundo. Vamos a dar un aplauso para recibir a nuestros hermanos que por primera vez llegan aquí a Buenavista, desde allá. Ellos creo que vienen directo de no sé dónde, Canadá, por allá los estaba viendo. Pero bueno, bienvenidos, mis hermanos. No es mi tierra, pero les doy la más cordial bienvenida a este lugar. El lugar y el tiempo es para ustedes con tres horas, tres horas de música. ¡Vámonos! Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100 Que el Señor te bendiga y te guarde, que su rostro nos plantezca sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. El Señor te bendiga y ponga en ti, que su rostro nos plantezca sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Amén. Jesús es un desplazado. Amén. Jesús es un desplazado. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que su rostro nos plantezca sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te bendiga y te guarde, que su rostro nos plantezca sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Amén. Jesús es nuestra paz. Amén. Jesús es nuestra paz. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te bendiga y te guarde, que el haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios. Esa es la bendición de Dios sobre sus hijos. Así que Él quiere morar en tu vida. A Dios le importa todo de ti. Y de eso se trata esta melodía. Escúchala, amigo. Le importa a mi Dios lo de ti. Te importa a mi Dios lo de ti. Tus penas y mi Dios lo de ti. Tus penas y mi Dios lo de ti. No importa a quien puedas tu ser. Él te ama y te quiere ayudar. Le importa a mi Dios lo de ti. ¿Por qué no le tengas tu ser? Todo tu ser. De eso se trata a mi Dios lo de ti. De eso se trata a mi Dios lo de ti. De eso se trata a mi Dios lo de ti. Tus penas y mi Dios lo de ti. Tus penas y mi Dios lo de ti. De eso se trata a mi Dios lo de ti. De eso se trata a mi Dios lo de ti. De eso se trata a mi Dios lo de ti. De eso se trata a mi Dios lo de ti. De eso se trata a mi Dios lo de ti. De eso se trata a mi Dios lo de ti. De eso se trata a mi Dios lo de ti. De eso se trata a mi Dios lo de ti. De eso se trata a mi Dios lo de ti. De eso se trata a mi Dios lo de ti. De eso se trata a mi Dios lo de ti. Solamente en Jesucristo podemos encontrar ese gozo, esa paz que el mundo no puede dar. En esta noche es una gran fiesta, un gran motivo de celebrar estos 50 años de este gran matrimonio, pero ¿sabes? También es un gran tiempo para poder hablar de aquel que sigue cambiando vidas. Se llama Jesucristo. Así que amigos, si hay alguien que nos escuche aquí en este bonito lugar de Buenavista, queremos decirte que Jesucristo sigue haciendo milagros. Él nunca cambia, Él es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. Esta melodía se llama Jubiloso Estruendo. Aquí vas a escuchar algo de lo que Jesús hizo en aquellos tiempos, pero la noticia es de que Él sigue haciendo milagros. Escúchame muy bien. Un noces fue emocionada de un varón que en el labrón se hacía, A los hombres como Lucía, que el poder de Dios quería, todo el mundo a él salía. Al infierno iba sanando, al muerto resucitando, no habrá hombre como este, ni Jesús, el Santo de Dios. Cerca de una ciudad alentada, un varón ciego me indicaba, cuando oyó que allí pasaba. ¿Quién? Un señor, y es que le sanaba, que le clamó con toda el alma. Y Jesús le consoló, a su vista respaló, no habrá hombre como este, ni Jesús, el Santo de Dios. Amnistía era una madre ignorada, cuando restos de su hijo llevaba. El vivir ya no deseaba, muerto había, el que ella amaba, al aire Jesús le lanzó. Cuando el petro llegó, aquel ser se incorporó, no habrá hombre como este, ni Jesús, el Santo de Dios. Jesús sigue haciendo milagros. Amigo, es solamente que puedas tomar esa decisión de seguir a Jesús, como en una relación personal con Él. Y decirle, quiero depender totalmente de ti. De eso habla esta melodía, que canta mi hermana Julie, se llama Mi vida está confiada en Dios. Si aún no tienes tu vida confiada en Dios, amigo, este es el día que hizo el Señor. Escúchalo así. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Dios. Ahora diga, no te bebes. Y no te bebes, Señor. Y no te bebes, Señor. Vemos con tu lucha. Porque has prometido, Señor. ¿Aún que vengan tormentas? Aunque vengas con ventas y luchas, en mi barca ahí estaré Aunque vengas con ventas contrarias, en mi barquilla ahí estaré No temeré, ¿por qué? Porque siempre estás en mi mundo Y al instante la tempesta pasa porque eres mi amigo Mi vida está confiada en Dios Mi voz está confiada en el piso, mi vida está confiada en el Señor Y no temeré, Señor, en las pruebas y luchas Porque has prometido, Señor, sin mí estar conmigo Mi vida está confiada en el piso, mi vida está confiada en el Señor Y no temeré, Señor, en las pruebas y luchas Aunque vengas con ventas y luchas, en mi barca ahí estaré Y aunque vengas con ventas contrarias, en mi barca ahí estaré No temeré, porque siempre estás en mi mundo Y al instante la tempesta pasa porque eres mi amigo Así es, tierra Así que usted y yo vamos incluidos en ese salmo de exhortación de gratitud Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias Hoy pueden levantar sus manos al cielo y decirle, Señor, gracias Por la vida, por la salud, por estar aquí en familia Conviviendo, gozándonos, amén No se vayan, aún va a haber más música Nosotros decimos, más que música que hoy usted A pesar de que es una fiesta Se puede llevar grabada una palabra de Dios en su vida, en su corazón Eso es más que música Así que en esta noche, por allá los hermanos que están llegando Bienvenidos Somos el grupo Salmo 100 Agradecemos mucho a la familia Sierra Por hacernos parte de esta gran noche Hemos estado por allá en Nueva York con ellos Y hoy hasta Buenavista, Puebla Es una bendición, gracias por hacernos parte Y esta melodía que queremos compartir se llama Con toda mi vida Mientras tengamos aliento en nuestro corazón, en nuestro cuerpo Que cada alabanza sea para nuestro Dios Y de eso habla esta melodía Dice así Con toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón para ti Que sea por ti Una vez más Con toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón para ti Que sea por ti Que sea por ti Música Música Se van a gozar mi hermano Miguel Cruz Música 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 Ya que conoces mi corazón Y quiero entregarte a mi vida Vibre y salvo Que estoy alcanzando Lo que tienes para mí Y yo sé Sé que estás conmigo Cada día que me despierto Y estás Estás a mi lado Y en mi sonora nunca rendí Toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón partita Que sea por ti Toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón partita Que sea por ti Eso Tu grandeza Estoy en la roca De tu palabra Estoy en tus promesas Señor Y yo sé Sé que estás conmigo Cuando caigo Tú me levantas Y estás Estás a mi lado Y en mi sonora nunca Nunca rendí Toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón partita Que sea por ti Toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón partita Que sea por ti Que sea por ti Que miento en mi corazón palpita Que sea por ti Que miento en mi corazón palpita Que sea por ti 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 ¿Les está gustando la música? Estamos bien contentos Gracias una vez por hacernos parte de esta fiesta Viendo a buenos amigos Este Francisco Valderas Un gran ingeniero de audio Gracias Panchito, un gusto verte Nuestros hermanos El grupo Dios es amor Nuestro hermano Marcos Marcos, ¿Dónde está? Acá está El mero jefe del grupo Una bendición Conocerles A nuestros hermanos El grupo Cielo Nuevo ¿Verdad? ¿Si estoy bien? A nuestros hermanos amigos del audio Gracias por sus atenciones Rápido ahí conectando y toda la cosa Gracias por apoyarnos Y bueno, queremos compartir Más cantos Pero ¿Sabe? Queremos dejar este mensaje Que Jesús Lo está esperando con los brazos abiertos En la Biblia Dice un versículo Hablando Jesús Dice Venid a mí Los que estéis Trabajados Y cargados Que yo los haré descansar ¿A qué se refiere Jesús? A que si estás llevando una vida Obscura Sin color Con ansiedad Con preocupaciones Temores Problemas Dificultades Él te dice Que te hará descansar Y de eso habla esta melodía Escúchala Dice Trae al Señor Tus cuidados Y quebrantos Vamos a cantarlo A una sola voz Dice Yuli Para que se lo aprendan Trae al Señor Cuidados Y quebrantos Y ven a Él Con toda tu impureza Limpio Él te hará En su bondad inmensa Te llenará De amor divino Y santo ¿Alguien quiere ese amor de Dios? En su vida Acompáñanos con sus manos Dice así Trae al Señor Cuidados Y quebrantos Y ven a Él Con toda tu impureza Limpio Él te hará En su bondad inmensa Te llenará De amor divino Y santo Eso Si cruzas ese baño Penebroso Si luces tu camino Empatigado Si nadie a tu clamor Ha respondido No temas Que el Señor Está contigo Jesús es la fuente De consuelo Que quita Los pensares De la vida Y trajo Pancalona Desde el cielo Y quebrantos Y quebrantos Y quebrantos Y quebrantos Con toda tu impureza Y quebrantos Y quebrantos Y quebrantos Y quebrantos de amor divino y santo. Escuchen amoroso llamamiento de Cristo y nuestro querido primo Cordero que vino a redimirnos con su sangre muriéndose al vencido en un manero. Voy al Señor cuidados y quedamos y veré con toda tu impureza el fuerte hará en su bota de iglesia se llenará de amor divino y santo. Así es, Él los hará descansar. Cuando vienes a los pies de Cristo y dices Señor ya no puedo más, te entrego todo de mí, sabes, Él los hace descansar, nos da un perdón y una vida eterna. Queremos seguir compartiendo más cantos. Si usted entra a las redes sociales, búsquenos en Facebook como Grupo Salmo 100. Para estar en contacto, si está grabando o tomando una foto, que nos la pueda compartir para saber que estuvo aquí presente en este evento. queremos compartir. Habrá alguien que no vaya a alguna iglesia cristiana, habrá alguien aquí que levante su mano y diga yo no voy, es la primera vez que estoy en una fiesta cristiana y estoy aquí. Habrá alguien que pueda levantar su mano, queremos regalarle un disco de Salmo 100. Habrá alguien que diga es la primera fiesta cristiana que yo estoy aquí o algún amigo que diga yo no soy cristiano, por aquí estoy, estoy escuchando. ¿Dónde? ¿Allá? Si hay una, vamos allá más atrás, denle un fuerte aplauso a nuestro amigo, amiga que está ahí. Que venga para acá. A ver si viene acá con nosotros y le hacemos llegar un disco de Salmo 100. Con mucho cariño, esperando que esta música quede sembrada en su corazón, cada letra, cada mensaje que viene ahí grabado, lo puede escuchar a todo volumen ahí en su casa, en su carro. Rápidamente pasen para acá, por favor. Ahí está mi cuñada Nayeli que les va a entregar un disco del grupo Salmo 100. Gracias, amiga, por estar aquí presente. Pasen para acá, de este lado, por favor. Nuestros amigos que están de visita, aplausos para nuestros amigos que por primera vez escuchan música cristiana. Ándele, gracias a nuestra amiga, esperando que esta música haga una diferencia ahí en su hogar, escuchando música cristiana, grupo Salmo 100. Dios me la bendiga, Dios me la bendiga y gracias por estar aquí. A los demás, a los que ya somos cristianos, a ellos se los vamos a vender. Así que, alístese ahí, traemos algunos discos, algunas memorias USB. Si alguien desea llevar nuestra música a su casa, diríjase con nosotros. Esta melodía habla de eso precisamente. Cuando usted viene a Cristo y usted lleva una vida oscura, una vida sin color, dice esta melodía, de colores, cambiaste mi vida. Le dice alegría a mi corazón. Dice así. ¡Gracias! 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 Y el corazón Y uno nuevo Puso en mí Y a todo lo que es mal Que siente La presencia de mi Señor Y a todo lo que es mal Que siente La presencia de mi Señor Y a todo lo que es de mi vida Eres de alegría A mi corazón Y de color Y siempre es de mi vida Eres de luz Y mi salvación Y de color Y de color mi corazón yo no puedo conseguir me cambió mi corazón yo no puedo conseguir todo no te espera que siente la presencia del Señor todo no te espera que siente la presencia del Señor así le dejo la ley de colores que aprecen mi vida le diste alegría a mi corazón de colores que aprecen mi vida Tú eres mi luz y mi salvación Él cambia nuestra tristeza en gozo en alegría dice este canto la inspiración de mi canto eres Tú mi Señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor ¿Por qué? porque cambiaste mi llanto lo convertiste en alegría porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía por eso ahora cantando cantando podemos decir que tenemos un Dios que todo lo puede nos da todo lo que pidamos así que amigo hermano si tú estás pidiendo en esta noche por un milagro alguna situación que estés pasando difícil quizá tú vas a decir Noé tú que sabes de pasar alguna situación difícil amigo hermano hace más de tres años estábamos afuera de un hospital clamándole a Dios por un milagro en la vida de papá así como nos ve cantando que tenemos un Dios que todo lo puede estábamos afuera de un hospital diciéndole Señor ten misericordia de la vida de papá con un diagnóstico de cáncer en su cuerpo donde los doctores nos decían que ya no había más que hacer pero sabes nos aferramos a unas promesas que vienen en la Biblia que dice yo estaré contigo todos los días de tu vida y también dice que él tiene planes de bien y no de mal para sus hijos así que hermano aquí está una prueba de que Jesús sigue haciendo milagros papá está completamente sano así que amigo confía en Dios y puedas decir como nosotros que tenemos un Dios que todo lo puede y nos da todo lo que le pidamos escúchalo así tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida y vos hasta el sobrino mi vida es hoy tan diferente a mi vida de ayer y ahora sintiendo mi razón de ser ahí que recuerdo no es no es no es que no es como agradecer el error que tú me has hecho ver y con mi aurora yo puedo cantar vamos tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida si encontré lo que tú quieres ya verás como el cielo le pida tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida vamos a tener Miguel la inspiración de mi canto hoy eres tu casa Padre yo te quiero tanto tú eres el sueño de este amor ¿por qué? porque cambiaste mi ánimo convertirme en alegría porque por hacer quebrado y a mi alma en tristecía por eso ahora cantando cantando puedo gritar tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida si encontré lo que tú quieres ya verás que no se lo implica tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida ¿cuántos tenemos un Dios que todo lo puede? así es póngase mi hermano usted cierra eso de cariño mi hermano Jack eso ¿cuántos pueden decir conmigo bueno es Dios bueno es Dios grítelo más fuerte a la una a las dos y a las tres bueno es Dios bueno es Dios siempre es fiel puso un canto nuevo en mi corazón dice y en la oscuridad brillará su amor así que escúchenlo muy bien nosotros crecimos bueno no crecimos de estatura pero de edad crecimos en la iglesia donde mis abuelos son pastores y crecimos cantando muchos cantos ahorita que estaban nuestros amigos de el poder de la cruz de la cruz ahorita que estaban cantando y tocando ellos bueno a mi me trajo muchos recuerdos porque yo empecé a los nueve años de edad para tocar el acordeón y cuando mi abuelo decía a alguien que se agradeció con Dios y que quiera pasar a cantar un canto mi hermana y yo éramos los primeros que corríamos al altar y me acuerdo que yo decía el texto instruye al niño su camino aun cuando fuere viejo no se apartará de él y sabe ese texto día tras día se hace una realidad en nuestras vidas porque seguimos viejos pero en el camino del señor así que escuchen estos cantos crecimos cantándolos hay un anuncio tenemos un dato importante noe díganos bueno yo yo no soy de aquí pero ando haciendo publicidad gracias junto con unos amigazos que me encontré acá no te digo de dónde porque dijeron no queremos que le digan nuestro nombre y bueno la noticia para ustedes y para Buenavista es que esta tarde esta noche tenemos 10 discos para regalar y esos 10 discos van patrocinados por una persona que aprecia mucho esta tierra de Buenavista así que ya están vendidos 10 discos muchas gracias un aplauso para el que para el cocinador gracias aplauso gracias por sembrar en Buena Tierra ahora vamos a hacer lo siguiente queremos que levante la mano la persona que nunca había escuchado a Salmos ya va a ellos todos ellos los que levantaron la mano van a comprar no un disco una memoria cada quien y va el grupo Salmos 100 una memoria USB para el ingeniero ahí está un aplauso un aplauso para los de Salmos 100 ya se animaron ellos son como yo yo ando regalando por todos lados hermano esta me regañan pero bueno es que es la manera en que Dios bendice bueno entonces una memoria mi hermana va de regalo para el ingeniero ahorita se la damos al ingeniero para que tenga toda la colección de la música de Salmos 100 y la próxima vez que vengas al estado de Morelos o Puebla ya sabes ahí está cuando vayas a probar el audio compuras de Salmos 100 exactamente bueno ahora ahora los que levantaron la mano ellos van a comprar la memoria pero bueno esos 10 discos que mis amigos están regalando los vamos a regalar a las primeras 10 personas que vengan para acá que nunca han asistido a una iglesia cristiana que digas saben que yo he pasado o es más yo antes venía a la iglesia pero pues pasó esto y pasó lo otro no queremos saber las razones pero respetamos tu posición pero si eres una de las personas que dices yo hace mucho tiempo venía a la iglesia pero ya dejé de venir hoy la primera vez que vengo tengo un familiar etcétera pásale para acá te queremos regalar a ver mi hermana pásame los 10 discos por favor eso un aplauso para las 10 personas que van a pasar aquí mi hermano dice hermano yo antes iba al templo pero no le llaman el de que no dice que no pero bueno vamos a dar un aplauso al primer valiente que ya pasó gracias y que se quiere llevar un disco de regalo a su casa o quieres comprar una memoria también un aplauso alguien más que diga a ver yo antes venía al templo o me gusta acá está pásale otro valiente un aplauso un aplauso para este jovencito que también se anima a pasar de mexicali de mexicali de mexicali usted de donde viene mi hermana ella es de buena vista dice que ya lo que pasa yo al llegar a este pueblo me doy cuenta que la mayoría de gente que ayudó a matar los toros los chivos y los bajorotes la mayoría no vienen al templo pero trabajaron mucho gracias alguien de los que estuvieron matando chivos está aquí de los que no vienen a la iglesia los que está mi amigo el que donó los toros yo escuché que una sola persona que no viene a la iglesia donó dos toritos gracias por su esfuerzo y siembra ¿dónde está ese muchacho? no está no está ¿qué les parece si le mandamos un disco? le mandamos a nombre de Salmo Ciel y de mi amigo el patrocinador vamos a mandarle un regalo para Fidencio para mi amigo Fidencio que escuché que diste los toros bueno primero decía que iba a dar uno y cuando supo que venía mucha gente se animó y donó dos toros yo lo fui a abrazar y le dije has hecho la inversión más grande de tu vida que te puedas imaginar has metido le digo más de lo que podías meter un banco porque pronto Dios te va a bendecir con muchos toros le dije y se le salieron los lágrimas un aplauso para mi amigo Fidencio mi hermana mi amiga dice que ella estuvo aquí sirviendo y le gustan los cantos pero ya va a venir y el templo bueno hacer el esfuerzo dice la esperamos aquí todos los domingos no sé si hay junto entre semana pero bueno la esperamos a que venga aquí a gozarse y aprenderle la palabra de Dios un aplauso para mi amiga y mi hermana que está pasando acá fuerte déjame la mitad de mi hermana bueno como yo soy buena gente no se lo vamos a dar ni en mil ni en quinientos deme doscientos soy bueno para vender bueno no me lo paga doscientos páganmelo a ciento cincuenta nada vamos a regalarlo a nuestra hermana porque pasó un aplauso para mi hermana también Dios conoce tu corazón hermana siempre le digo yo a los hermanos en la fe tú este Pepe y no es le digo hermanos en la fe si Dios sabe que no traes dinero si Dios sabe que no traes dinero ni para un refresco llévate uno llévate dos llévate tres si no traes pero hermano de Cristo si Dios sabe que si traes no seas así coopérale con Salmos y él hermano 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 ¿alguien más? esta es la mamá del hermano Fidencio aquí está la mamá de Fidencio usted como se llama Josefina le dice a Fidencio que le mandamos ese regalo por los dos toros que mandó y todavía yo le tengo otro regalo a él a la próxima vez que venga lo va a venir a buscar porque Fidencio le va a sorprender este año a Dios por su gran corazón y usted también que Dios la fortalezca que Dios la cuide mucho que le dé mucha salud y que el próximo año la podamos ver también aquí trabajando un aplauso para la mamá de Fidencio adelante bueno en lo que pasa en otros tres valientes vamos a escuchar otra canción más del Salmos 100 y luego damos otro gracias cantamos esos coros a ver si se lo sabe se lo aprende con nosotros dice así bueno es Dios siempre es fiel puso un canto nuevo en mi corazón bueno es Dios siempre es fiel y en la oscuridad brillará su amor bueno es Dios bueno es Dios bueno es Dios siempre es fiel bueno es Dios siempre es fiel puso un canto en mi corazón bueno es Dios siempre es fiel y en la oscuridad y en la oscuridad brillará su amor bueno es Dios bueno es Dios siempre es fiel siempre es fiel así es alabaré 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 Solo Dios hace el nombre feliz La vida es nada, solo Dios hace el nombre feliz ¿Se acuerdan de este canto? ¡Solo Dios! Solo Dios hace el nombre feliz Solo Dios hace el nombre feliz La vida es nada, solo Dios hace el nombre feliz Yo voy a andar, yo voy a andar, yo voy a andar con Jesús Venceré, porque Él está conmigo, venceré Porque conmigo está, venceré Venceré, venceré Venceré, venceré Yo soy el nombre del Señor Yo voy a andar, yo voy a andar con Jesús 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 Venceré, venceré Porque Él está conmigo, venceré Porque conmigo está, vencerá, vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Pero esto, a ti las manos, alabar a Dios con voz de color Pero esto, a ti las manos, alabar a Dios con voz de color Cantamos, porque Dios es el Señor de toda la tierra Cantamos, 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 alzando nuestras manos Alzando nuestros pies Somos todos, a ti las manos, alabar a Dios con voz de color controlling , alabar a Dios con voz de color alabar a Dios te irá 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 alabar a Dios fuerte las palmas a Jesús por la vida de mis hermanos de Salmos 100 levante la mano el que le está gustando la música que se queden para mañana que se queden para mañana y bueno miren en lo que ellos descansan un poquito para que se tomen una agüita quiero yo reconocer a un hermano que aquí iba pasando y desde el año pasado que yo vine aquí hermano ¿cuál es su nombre mi hermano? hermano Lucio desde el año pasado que vine te conocí ahí a lo mejor no te acuerdas de mi pero yo si te vi te saludé y me bendice mucho lo que haces hermano pocas personas hacen lo que también este varón hace miren hermanos de Salmos 100 el testimonio que hay de este varón es que él viaja desde la Ciudad de México cada aniversario y le trae premios a toda la gente que trabajó las cocineras, los que hicieron la tortilla los que andan trabajando, los que andan sirviendo yo no sé cuánto se gasta el hermano pero trae pinas, trae cazuelas trae no sé qué tanto trae el hermano no sé dónde lo trae en camioneta o en trailer pero alcanza para toda la gente entonces mi hermano yo a nombre de Salmos 100 y a nombre de unos hermanos que el Señor tocó su corazón también para invertir como usted yo le quiero dar este reconocimiento porque me bendice a mí en lo particular lo que usted hace yo sé que es algo que Dios le puso en su corazón pero démosle un fuerte aplauso a mi hermano por favor porque cada año yo sé que para el próximo año también vas a estar aquí y de verdad que hermano no dejes de hacer esto porque es una inversión para Dios también estamos dando en Amantepetlán también en Amantepetlán nadie se doble aplauso para la vida de mi hermano y llévese su regalo por favor gracias hermano, gracias vamos a seguir también con otro muchacho él se está acercando a la iglesia aquí viene mi jefe de Saso ¿cómo se llama usted? Héctor Salas don Héctor Salas él dice que le gusta la música cristiana ¿verdad? la corrió la norteña es lo más fuerte no se le vea el sombrero por eso dije un aplauso para mi amigo mi hermano de aquí de Buenavista dice que uno de esos de Salmos 100 sí se lo toca en su casa usted hágale lo que quiera súbele ahí si por ahí un vecino le hace enojar súbele temprano a las 5 de la mañana súbele el volumen hasta que para que se despierte el vecino y ya Dios va a ser la hora ahí un aplauso para mi amigo que también se llama el hermano allá Alfonso allá allá al fondo hay un amigo que también cada año está participando trabajando mucho está trabajando mucho acá y muchos hermanos muchos hermanos muchos hermanos también pero allá mi amigo su nombre Alfonso Alfonso ponte de pie Alfonso vente para acá para que para que te lleves un regalo un aplauso más Alfonso por favor y la familia del hermano Audías también la familia del hermano Audías también yo le bendiga dame otro disco para la familia hermano Audías hermano en el conocimiento de toda la gente de Salmos 100 y de toda la gente que comimos barbacoa que Dios te bendiga no dejen de hacer eso porque Dios si tienes una necesidad una enfermedad ni siquiera se la tienes que pedir a Dios como tú ya trabajaste como tú ya trabajaste tú ya mereces que Dios te dé un milagro si o no mis hermanos amén el hermano Audías alguien de su familia ¿dónde estás hermano Audías? ¿dónde está hermano Audías? ¿dónde está hermano Audías? alguien de su familia alguien de la familia de hermano Audías no está ¿dónde está usted? ¿dónde está su familia? véngase para acá hermano llévese su disco a mi hermano Audías de la familia Sierra y de unos patrocinadores que vinieron desde allá de lejanas tierras que no quieren decir su nombre ¿dónde está hermano? aquí está mi hermana se lo lleva mi hermano y le dicen que Dios le bendiga grandemente y que siga trabajando como siempre un aplauso fuerte a la familia de mi hermano Audías por favor y luego más tardecito le van a tocar a los pastores ¿cuántos pastores hay aquí? levante la mano los pastores con razón no con razón siento así como como el juego que le queda bueno al ratito tenemos una sorpresa para los pastores porque están bien atentos los pastores la hermana aquí que decidís mi memoria aquí que toda la gente que quiera un disco una memoria miren nada más ¿cuántos discos trae esta memoria? cuatro cuatro discos ayer en Monterrey no sé si no se vayan ah no sé no son de Monterrey pero un día que fue a Monterrey amigos acá entre nos sin que nos oigan ellos estas memorias costaban 500 pesos y no más traían un disco y esta memoria de Salmo siempre hay cuatro discos ¿verdad? entonces vendría costando dos mil pesos pero ahorita pasen sin que ellos se den cuenta y acá entre nos nada más paguen 300 pesos por la memoria y lo que falte yo lo pongo lo que falte yo lo pongo ok a menos que no quieran ¿qué tal? pasen por su memoria por favor rápido porque nada más es 50 el que no alcance 50 ya es el que no es 50 así que aprovechen en este momento que ellos continúan cantando vamos a esperar a sacar ahora rápidamente lo que se acaba gracias nada más es como ven sí relleno un buen poquito así gracias hermanos por sembrar en buena tierra que hemos que sembramos a 70 de la mano así que queremos empezar a presentar un trato de un disco que se titula clásicos norteños y este es un clásico ahorita nos estamos escuchando con nuestros hermanos de Cielo Nuevo se llama Limpia Mi Vida este disco lo grabamos en homenaje a un gran amigo hermano el hermano Tony Sauceda este disco se llama clásico norteños y este esta melodía lleva por nombre Limpia Mi Vida de ese disco dice así Limpia Mi Vida Pido Señor que vives en mí todo mal la bandera la pretensión mi distinción Limpia Mi Vida Limpia Mi Vida Limpia Mi Vida Limpia Mi Vida Jesús inunda mi alma de tu luz en luz me ha dicho Limpia Mi Vida Limpia Mi Vida Limpia Mi Vida La vida en mi vida, vida en mi Señor, en toda mañana. La vida en mi vida, vida en mi vida, vida en mi vida. La vida en mi vida, vida en mi vida, vida en mi vida. La vida en mi vida, vida en mi vida, vida en mi vida. La vida en mi vida, vida en mi vida. La vida en mi vida, vida en mi vida. La 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 vida en mi vida. Qué bonito es conocer a Cristo. La vida en mi vida. 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 Los ricos y cristo son pobres, y los pobres son Dios, ojo del mundo. ¡Aleluya! 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 Los ricos y cristo son pobres, y los pobres son Dios, ojo del mundo. Los ricos y cristo son pobres, y los pobres son Dios, ojo del mundo. Los ricos y cristo son pobres, y los pobres son Dios, ojo del mundo. Los ricos y cristo son pobres, y los pobres son Dios, ojo del mundo. ¡Aleluya! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¿Les parece si hacemos una oración por ellos? ¡Escena su mano hacia acá, por favor! ¡Dios, en esta noche, te damos gracias por la vida de estos pequeños, creyendo que tú tienes grandes órdenes para ellos, Señor. El dominio de misericordia en los planos de bien y mal y mal, para ellos, para su familia. Señor, use sus vidas. Derrama tu bendición sobre ellos, Señor. Y espero también que Dios se cae el mal en sus vidas, Señor. Y yo le doy a mis salidares. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios, en este video! Por favor! ¡Aleluya! Amén. ¡Tenle un fuerte aplauso a Dios por la vida de estos niños que creyendo que Dios haga grandes cosas con ustedes! ¡Gracias por acompañarnos para cantar este canto! Y esperamos a escucharnos pronto otra vez. ¡Voy bien! ¡Cantamos dos cantos más! ¿Nos permitan dos cantos más? ¿Díce que diez? ¡Diez cantos más! pero creo que antes quieren hacer algo con los novios mis hermanos mi hermano Arturo, mi hermana Debbie quieren pasar a cantar un canto una frase fuerte para ellos porque se van a cantar ellos son un canto de abeleras no como los del poder del artista que tan bonito les gustó su canto el canto de los abelitos les gustó ok, pasen para allá al frente sus hermanos van a cantar un canto y el salmo 100 nos va a acompañar ay usted hermano Arturo, pídale a los muchachos ahí, es su fiesta, usted manda dígale en qué tono dígale en qué escala usted es el jefe él dice que toca o moles o canillos el hermano Arturo es músico él toca un poquito la guitarra del hermano Arturo y la hermana canta pero que qué va a hablar y habla así bueno un aplauso más fuerte para mis hermanos ellos van a decir unas palabras y enseguida van a cantar no sé qué canto y póngase el recuerdo con mi hermano Arturo a ver qué canto y que ahí va a cantar por qué canto no sé qué no sé ¡Gracias! Entreme ¿Es ella? ¡Detente! Fue comentado ¿Es hacer eggs? ¿Es darle crío? cojas No, siempre lo hacemos para un lado de nuestro Dios. Vamos a hablar de este canto con el que cura. Adelante. Hay un canto con el que cura. Los bailas montan los cielos, las estrellas, todas son fáciles. Hay un canto con el que cura. Los bailas montan los cielos, los cielos, los cielos, los cielos. ¡Aleluya! ¡Hasta el libro! Cantos muy bonitos. ¡Aleluya! 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 y adiós mucho gusto Vamos a cantar otro canto, mi parredita, mi sentitura. Aleluya. Al Señor Dios le quiere, nos envíe, lo que sé en él es la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Al Señor yo le quiero pedir, porque sé que él me puede ayudar. Que siempre le pueda yo mirar. Que siempre le pueda yo mirar. Te diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la vida. Solo espero me vengas a llevar. Aleluya. Los cielos en el Señor. Sabemos que el día el Señor conllevará. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendrán que luchar. Y yo, siendo nacido de Dios, de su amor no me puedo apartar. He peleado la batalla, Señor. Seguiré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. ¡Parado por el año! ¡Venga, barado por el año! ¡Venga, barado por el año! ¡Venga! Aleluya. ¡Faltaron a esto, hermanos! ¡Para la honra y herva del Señor! Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Que terminen las otras dos estrofas! ¡Sí! ¡Lo lleva como ocho ese canto! ¡Venga! ¡Venga! La corona de justicia de allá, preparada al que luce feliz. Es algo justo pues la verdad, en el día que tenga que venir. He creado la batalla, Señor. Seguiré mi manera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Amén. 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 Amén.